La del wey... Ah, hombre al agua. Ah, hombre al agua. Sí, hombre. Hombre al agua es la que acabo de hacer hace poquito. Pues fíjate que me gusta, pero no... Ya es muy comercial, ya... Como que acepta cualquier ya papel. Entonces no es tanto como una tipo de imprenta de que... Ah, vengan a hacer sus camisas. No, no, ya es mi propia marca. Ah, no está bien. Sí, hombre. Sí, ya, ya no sé. De hecho, iba a traer una, pero no están listas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Bien. A ver, ustedes, muchachos, siéntense acá, por favor. Ahí déjalo, está bien. Sí, déjalo como está. Siente sentar acá, por favor. ¿Está aquí, ahí? Ahí, tranquilo, tranquilo. Te estabas cortando el pelo, ¿verdad? Baja, compita. Ahorita vas. Te cortas la greña en otra parte, calladito, calladito. Si no pasó nada. Arre. Vámonos, vámonos. Ustedes todos trabajan aquí, ¿verdad? ¿Tú trabajas aquí también? No. ¿Tú no trabajas aquí? Te vienes a cortar el pelo. También te vas con el otro morro, te lo cortas en otra parte, calladito. Vámonos. Teléfonos, por favor, no les va a pasar nada. Tranquilos, por favor. ¿Me pasas la tele, por favor, vieja? Venimos a cortarnos el pelo. No sé. Allá tengo yo otro teléfono, por favor. Allá, este lado. Sí. Está despejado. Ahí, tranquilo, tranquilo. Pues que en el cambio de jefe de la gata. Ahí voy, ahorita me encargo, jefe. A ver, muchachos. ¿Cuál de ustedes es el bueno para cortar pelo? Pues yo también lo corto y ya. ¿Cuánto tiempo tienes tú cortando pelo, compita? Pues... Me vas a llevarme, por favor. Como un año y medio. Un año y medio. ¿Y tú, compita? ¿Y tú, muchacho? Yo aquí estoy encargado de ir. Ah, ok, ok. Ven, compita. Ese es el patrón, compita. El patrón nada más quiere que le acomodes esta madre y aquí le pongas la linita. Es todo. Es todo. Es todo. No importa que se lo corten en el lugar de él. Aquí, donde está sentado, ahí se lo cortas, compita. Arre, arre. Entonces, muchachos, ustedes tienen tiempo trabajando aquí. ¿Tú qué haces aquí, compita? Yo soy administrador. Administrador. ¿Qué administras? El pelo. Tú eres el que juntas todo el pelo y lo cuentas y... ¿Sabes cuánto pelo... No te rías. Estoy poniendo una pregunta seria, compita. El dinero nada más. El dinero. Lo que hace una secretaria. Sí. Ah, entonces, tú eres la secretaria. Arre. ¿Todo bien, jefe? Además, le voy a desabrochar aquí, ¿no? Para... No, 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 no. Así como está. Así. Usted ahí... La gata, tengan ahí sembranadas, la gata. Perdón. Compita. Sí. A ver, pongan las manitas. No, compita. No me vayas a sentar allá, compa. A ver, tú, compita. Cáele. Así como está. Así como está. Avientate tu jale, guasha. Le voy a poner la capa nada más. Pues nada más le pones la capa. Huevo, eso mero. ¿Tienes experiencia? ¿Cuándo? Tienes experiencia. Que si tienes experiencia, compita. Sí, sí. Si tienes experiencia. Nomás quiere que le quites estas pelas de aquí. ¿Qué va a hacer con eso, compita? Lo voy a limpiar porque quiere que se los quite con la navaja. Con la navaja. Mucho cuidado, mucho cuidado. Que te apures, compita. Tenemos cosas que hacer. Jefe, ¿cree que me voy a arreglar una arregladita en la barbita? Sí. A ver, muchacho. ¿Cree que me puede arreglar la barba a mí? Claro. A ver, a ver. Vamos a ver cómo le hace a usted su jale. Sí, bien. Mucho cuidado. Mucho cuidado. A ver, a ver. Vamos a ver. Así como estoy, así me quiero quedar. Quiero estar así como estoy, me quiero quedar. Está bien, está bien, compita. Que te apures, compita. Estás durando mucho. ¿Tú tienes tiempo cortando pelo? ¿Dices como año y medio? Un año y medio. ¿Dónde aprendiste? Pues unos cursos y ya después ya trabajé en barberías. En otras barberías y ya pues me vine a esta. Guasha, esta barba vale mucho, compita. Nomás quiero que me la... No le toques la cabeza. No le toques la cabeza. Búsquenle como pueda nomás. No le toques la cabeza, por favor. Con cuidado, con cuidado. A ver, compita. Pues dése su jale, haga su jale. ¿Cómo quiere que le haga la barba? Nomás quiero que me la... No, no, así como está. Nomás quítale los pelitos que están fuera. Los que están fuera. Los que no están acomodaditos. A huevo, compita, a huevo. Oso, ¿cómo está afuera? ¿Y te gusta cortar pelo a ti, compita? ¿A quién? ¿Le está hablando a él? ¿Quién te está hablando a ti, compa? Usted haga su jale allá. Usted es chismosa. ¿Qué pasó, jefe? No, 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 no. ¿Qué pasó, compita? Guaya, este vato sí lloró, compa. Este vato sí. Sí le dolió. Ey, compa, ¿qué pedo? Con cuidado, compita, con cuidado. A ver, trabajar, compita. ¿Tú crees que...? ¿Estás hablando del teléfono? ¿A quién le están hablando? Creo que es el mío. En mi tesero, socio. ¿Vas a darle, compita? ¿A darle? Tranquilo, tranquilo, compita. Guaya, si corazón se te va a salir. Tranquilo, compita. A ti no te va a pasar nada. Tú nomás... Tú nomás corta el pelo, compita. Guaya, guaya, el vato este. ¿Tú qué crees que pensó ese güey? No, 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 no. Ni idea. ¿Tú qué estuvieras pensando ahí? Ahorita, ahí voy, jefe, ahí voy. ¿Tú crees que pudiera ser este jalecito? A este vato, a este, a este tira. No, pues tengo familia. ¿No quisieras trabajar? Todos tenemos familia. ¿Cómo te llamas, compita? Juan. Juan, sin nombre de culero. Sigue trabajando, Juan, sigue trabajando, Juan. ¿Y cómo te llamas? Michelle. Como una mujer, jefe. His name is Michelle, like a girl. Como la chichona aquella que teníamos la otra vez. ¿Por qué te pusieron, Michelle? No sé, la verdad. Tu jefito quería una niña. Yo también, hermano. El mío quería un hombre y le salió un monstruo, compita. Está bonito tu reloj, Michelle. Pero va en la otra mano porque te llamas. Me estoy jugando, Michelle. Ahí, sonríe, Michelle, sonríe. ¿Cómo va quedando? Juan, ¿cómo va quedando la barbita? Ahí va, va. La quieren nomás los pelitos que le salgan, ¿no? Sí, sí, los que se ven así piratones. Ok. Es lo que estoy haciendo. Nomás la estoy rebajando. Compa. Compa. A ver, dame esa navaja para acá. Siéntese ahí. Siéntese ahí. Tú eres el encargado, ¿verdad? ¿Qué onda con tu trabajador, compita? ¿Qué onda con tu trabajador? ¿Está bien, jefe? A ver. Ah, está bien, jefe. Está bien, ire, estenga. Tercero. Le quito esta madre. Ahí está, jefe. ¿Qué pasó, compita? ¿Qué pasó? ¿En qué habíamos quedado? Entonces, tú sí eres bueno, va, para esto, dices. Sí. ¿Cómo quedó? ¿Está bien? Pues. ¿Pero nadie que te acata? Pues se ve pelada. No sé por qué están batallando tanto. Yo creo que andan un poquito nerviosos nomás. ¿Por qué andan nerviosos? ¿Sabes que yo puedo hacer este jale, compita? ¿Puedo cortar pelo? ¿Está pelada? Creo que sí. ¿Nos puedes enseñar tú, güey, o qué? ¿Tú me enseñas a cortar pelo, compita? A ver, quítate la gorra. No, tú no tienes. A ver, tú quítate la gorra. No. Tú, greñas. ¿Me dejas enseñarme con tu pelo, compita? A ver, cáele, cáele. ¿Cómo te llamas, dices? Mucho gusto, Sergio. Mucho gusto. Está chingón tu pelo, compita. A ver, siéntate, compita. Eh, todo, tú sabes. A ver, cáele, Michelle. Quítame esta chingadera ya. Por favor. Entonces, se la pongo así al vato, guys. Oh, no. Ya, haz la cabeza para abajo, compita. A ver, pásame unas tijeritas, compita. Enséñame cómo se hace este jale. Yo te enseño a hacer el mío, compita. A ver, a ver. ¿Y un peinecito? ¿Qué no usan un peinecito también? Sí. A ver, a ver. Uh, ya lo vas. Tú dime a mí lo que yo voy a hacer. Tú enséñame con tus manos y yo lo voy a hacer con esto. A ver, ¿cómo se hace este jale? Eres zurdo y izquierdo con qué mano. Yo con las dos, compita, con las dos. Con esta mano voy a levantar el cabello con el peine. Lo voy a peinar. Ajá. Y con las tijeras voy a cortar las puras puntas. ¿Las puras puntas? Sí. Ah, ok. Guacha, no, no está. Está. A ver, a ver, préstame esta madre. ¿Y esta es pa? Sí. Huele a aguita. ¿Y cuántas le echas? ¿Le echó mucha o poquita? Un poco más que se me llevó más al cabello. Parece que trae liendres del cabrón, guacha. Aquí ya... ¿Y si te llega un güey con piojos, ¿cómo le cortas el pelo? Pues tenemos que hacer el trabajo. Es nuestro trabajo. ¿Neta? No más. Tenemos un guancho. ¿Y nunca se te han pegado los piojos, compita? No, todavía no. A mí una vez me llené de sangre cortando un güey. Sí. Ah, sí, a que se desenrede. No, a este güey le hubieran puesto Michelle. ¿Cómo dices que te llamas tú, compita? ¡Sergio! Yo tenía un compa que se llamaba Sergio. Ese güey me tomó un amor una vez, Sergio. Pero todavía somos compas. A mí me dice, este güey está muerto, pero seguimos siendo compas, ¿sí no? ¿Así? Lo corta de aquí. ¿Lo estoy haciendo mal? Si lo estoy haciendo mal, dime, compita. La parte de enfrente. Oye, discúlpame, Sergio. El vato este no me está enseñando bien, compa. No, Sergio, ya, valió mal. Te lo vas a dejar bien chingón, compita, guacha. Entonces, ten tu pinche peine culero, compa. Ok, güey, ¿no te está gustando o qué, güey? Guacha. Entonces, así le agarro la greñita así. Se la corto, guacha. ¡Bum! Te va a dejar... No, compita, te va a dejar... Todas las pinches jainitas, güey. Te van a ver y van a decir, no, ¿quién es ese vato? Es la gata. Y va a decir, no, no. Se te da gato, ¿eh? Se te da gato, la neta. Guacha, guacha. Socio, socio. Debería de cararle a usted también, compita. Está pelada, guacha. Le pones la manilla así, agarres el pelo, guacha. Como tú, ¿verdad, compita? ¿Sí o no, Michel? ¿Sí o no? Sí. ¡Vaya, Michel! Mira, mira. Hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro. Que quede parejito, que quede parejito. No, te está quedando bien chingón. Nomás es que este la está cagando. Este la está cagando. Se me hace que él también quiere un corte, Gata. ¿Quieres un corte, compita? No, no, no lo puedo cortar. ¿Quién te lo cortó a ti? ¿Quién te lo cortó a ti, Juan? Un morro que... Los fines de semana, ¿no? Un morro que... Lo trae muy largo de aquí. Socio, mira, guacha, socio, guacha, socio, guacha, 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 guacha. Aquí te falta, Ira, aquí te falta. A ver, a ver, enséñame, socio, enséñame. Aquí te falta, güey. Porque aquí era como que... Pero si le vas a quitar ese, le tienes que quitar todos estos, compita. ¿Vos? Ahí está, Ira. A ver. Gata, que andan alrededor, Gata. Tenemos 10 minutos para irnos de volada. A ver, muchacho, siéntate, siéntate, siéntate. A ver, este teléfono está en Sony Sony, güey. ¿De quién es? Estás sonando el teléfono. Tú veas la pared, compita. Ves a la pared. Pon la nariz. Pon la nariz en la pared como si fuera tu morrita. Así. Ahí te quedas, compita. No te muevas. Desde hace rato está suena y suena, güey. Alguien dijo que iba a venir. ¿Quién puso dedo? Nada. No hay. Desfamamos todos los teléfonos en la bolsa cuando nos dijeron. Este güey está nervioso, güey. Este güey está bien sospechoso, güey. Híncame a este cabrón aquí. Híncate aquí, Juan, por favor. ¿Tú pusiste algo, güey, o qué, güey? No, no, no. Te estoy diciendo, güey. Dime la neta, güey. No, no, no. Dime la neta, güey. Pero no. ¿Te estoy hablando, güey? No. Cállate, güey, cállate. Te estoy diciendo. Tú pusiste algo, dime. Cállate, güey. Cállate, güey. Aquí, híncate al lado de tu patrón. Ahí, ahí. Tú estás bien nervioso, güey. ¿Qué pedo? Gata, este güey es, güey. Este güey puso, güey. Este güey está bien nervioso, güey. Juan. Este güey. Pensé que éramos compas, Juan. A ver. Volteame a ver, Juan. Pensé que éramos compas, Juan. Alegro. Check the window. Repare the picture window. Oso. Tírense al piso, tírense al piso, cabrón. Tírense al piso. Toquen el piso. Piso, 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 piso. Patrón, patrón. Atrás, patrón. Patrón, patrón. Atrás, 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 atrás. Siéntese, patrón. Siéntese, patrón. Calma, dice. Están afuera, gata. Están afuera, están afuera. Pónganse a rezar, hijos de su puta madre. El pinche, el pinche rata. El pinche rata las va a dar. ¿Cuál de ustedes? Pónganse a rezar, culeros. La gata me hizo en la madre. Quiero escucharlos rezar, chingada madre. Reza, cabrón. El pinche padre nuestro. El pinche padre nuestro. Ave María purísima. Ave María purísima. No se muevan, hijos de la chingada. Quiero verlos. Cuenten, cabrones. Cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es una broma, muchachos. Es una broma. Es una broma, muchachos. El pinche Juan se va a morir del miedo, el cabrón. Discúlpame, compita, discúlpame. Si quieres trasquilarme a mí, te dejo. ¿Qué onda, güey? Hazle como que le estás cortando nada más. Parejita, te lo juro, parejita, que se te ve bien chingón, güey. Qué bueno, güey, muchachos. Este güey te queda en el palo. Le encanta que... Ah, pareja. Este güey, este güey de la culpa. Ah, pues nomás era este güey. Se lo deben todo a él ahí. Barbería doble G, amigos. Para los que quieran, ya saben. No, no, no. Aquí le pongo la nota. Si quieres... Si quieres venganza, te dejo que me cortes estos que tengo aquí paraditos, güacha. Si quieres venganza. Si te quieres vengar, compita. Más poquito, güey, muchachos. Algo me le contaste, muchachos. Es que... Pues ahora sí puede ser tu jale, güey. Júntalos, pinches pelos. Cuéntalos, compita. ¿Cuántos te dejo, cabrón? Ese güey agarró el peine, güey. Me puché así un... Yo dije, no, pues... Pero ese güey dijo que me hizo así, güey. Así me hizo ese vato, güey. Ya estamos a mano con las barras, ¿no? Ya estamos a mano, güey. A la carne, ¿verdad? A los focos. ¿Sí le está gustando, compa? Sí, sí me está gustando. Sí, sí, digo que sí le estaba gustando. ¿No le está gustando, güey? No, pues... Acá vamos de terminar de grabar la broma. Todo chingón, aquí con el equipo. Salve muy bien. Roberto Gucci TV y... Compa Damián. Y aquí el cobo, ahí anda. Aquí les dejo la dirección por si quieren caer a cortarse el pelo. Aquí estamos aquí sobre la barca Ranza. Para que se ubiquen, aquí hay un car wash. Por Plaza Carranza. Ajá, mira. Si quieren venir a cortarse el pelo, dejas el carro en el car wash, ¿no? En el car wash, ya. Doble, roble... Doble... Matas dos pájaros de un tiro. Exactamente. Lavas tu carrito y te cortas el pelo aquí en doble G, amigo. Y si es que te quedas sin gasolina, ahí está la gasolinera. Y que se chingo el carro, ahí está la comercial. Y hay un oxo también para que no se acabe el pelo. Ajá, exactamente. Mira, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren?